suscríbete que no te cuesta nada dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés amantes de mes y qué tal estamos llegó el día hoy es la gala del balón de oro 2023 y hoy va a ser un día grande para lionel messi y no hay nada mejor que empezar con el vídeo del mayor karma en la historia del fútbol vamos a ello el último de la tanda de penalti yo no quiero que yo no quiero darle el perdón por eso tiene que ganar 100% del mar y el 100% de cambiar cambiar que se lo gane que se lo gane no que se lo gane no tú has dicho que no lo vas a perdonar es que si no si joramos a mesi en el mundial hombre claro que le perdono ¡Nos vemos! Te perdonaré. Me quitaré solo lo que tengo dentro de mí y te miraré con otra cara. Me parecerá simpático otra vez. Me parecerá buen chico. Me parecerá que no eres sególatra. Me parecerá que quieres al Madrid de verdad. Me parecerá que te vas a ir dentro de dos años al Madrid de rodillas. Por favor, ¡pero hazlo! ¡Hazlo! ¡Quítale mundial a Messi! ¡Geleon! ¡Geleon! ¡Coño! Eres anti-Messi, más que más de nadie. Anti-Messi. Pero que lo haga. Lo ha sacado de dentro. Pero que lo haga. Venías ahí. Anti-Messi. Yo no soy una persona recorosa. Te reconozco. Eso estaba dentro de mí. Pero he visto una ventana abierta para... ¿La ventana abierta? La podemos recuperar. Es espectacular. Pero ventana no ha aparecido. Se ha abierto de verdad, Rosario. Se ha abierto. Nunca lo he visto así. Hacemos tener. Es imposible. No tenía retorno esto para mí. Para mí esto no tenía retorno. Pero lo tiene que hacer. Porque el presunto mejor jugador de la historia, joder, por el cinco mundiales y el cinco intentos ya era hora. Es decir, joder, ser el mejor de la historia y tirarte 20 horas de tu vida para ganar una cosa y decir, joder, pues el mejor de la historia habrá ganado tres o cuatro. O sea, como el que tira 13 metros y tiraba 10 triples, metía 8. Cristiano, ¿cuántos mundiales ha jugado? No, no, pues pregunto. ¿Tú Cristiano cuántos mundiales ha jugado? Si quieres me caigo. Jodo uno. No, me da que haya, joder. No, me da que haya, joder. No, me da que haya, joder. Si yo entiendo que esto es. No, si no, espera. Que Argentina jugaba ahora con... No, no, no. A los miséricos os pasa que si no interrumpéis os joroban los argumentos. Acábe, ¿qué ha pasado? No, sé, déjala, déjala. Es un momento de felicidad. Arate, Tomás. Después de matarle después de Aragas Saudí. Déjale. Le mató ahora a ti mala conciencia. Yo, yo y Jorge y todo. Sí, sí, claro. Pues, insisto, felicito al presunto mejor gol de la historia porque tiene mucho mérito que después de cinco mundiales por fin gane uno al hombre. Segundo. Yo voy para que saca la batería. Ah, Insight, ¿eh? Cuatro, a las cuatro empieza el partido. Antes de la primera. Insight el domingo, vale. Sí. Yo me está dando mucha pereza. No va a ser el Insight, no más. No, me está dando mucha pereza hoy. ¿El programa de hoy? No, en lo todo. Ya me aburre, ya me sé. De verdad. Me aburre mucho. Quinto tocino de cielo. No, te lo digo de corazón. O sea, creo que... Pero no, no digo en este programa, ¿eh? Que también. Sí, sí. Sino en Argentina, en todos los periódicos, en todos los periodistas, en todos los medios, en todos los aficionados, en todas las aficiones. Es un lavado de cara para que sea el mundial de Messi que ya me aburre. Me da pena. Y cada pase que da Messi ya me aburre. Porque es el mejor pase que se ha dado en la historia de los mundiales. Y cada penalti que marca Messi es ya una leyenda porque ha marcado un penalti. Y si dice, bobo, mira para allá, es que está tan concentrado que es una maravilla. Porque es el Messi mareadoniano. Me aburre mucho Messi. Y no tengo absolutamente nada contra Messi, que es uno de los mejores de la historia. Y que gane un mundial, y que gane un mundial, no va a cambiar nada. Porque será uno de los mejores de la historia. Y para los que es mejor Maradona que Messi, va a dar igual que Messi. No van a cambiar la opinión. Y para los que piensan que Messi es mejor que Maradona, da igual que Messi gane. O sea, yo creo que este mundial no va a cambiar tanto porque Messi es grandísimo. Pero me empalaga y me aburre la adoración continua del que le dicen Dios. O sea, me cansa, me agota. Me agota que no haya ni una sola crítica y que todo parezca tan maravilloso. Y ya está, ya está. Los croatas parece que se rendían hoy. Y que quizá se han pitado penaltis absurdos porque era Messi. O sea, yo he visto tocar a Czesnik, el portero de Polonia, con los guantes aquí a Messi. Se pita penalti. Es un aburrimiento. Y digo una cosa. Tranquilidad. Porque la caída puede ser mayor. Parece que ha ganado Argentina el Mundial, ¿eh? La caída puede ser mayor. Yo estoy diciendo, y aparte dije que Francia es un gran equipo. Puedes perder a Argentina o a España. Con Francia perfectamente. Pero es un día grande para el fútbol. Sí, claro. Y Argentina ha hecho algo que es importante. Al más, es un análisis, ha resumido en el partido de hoy lo que Argentina empezó mal. Y cuando se denunció lo que Argentina hizo mal... Cambió, muy bien. Cambió. Porque Argentina, evidentemente, cambió con cuatro cambios que hizo. Que el entrenador estaba empecinado. Estaban jugando cuatro amigos. Habría que indicar lo que se hace mal. Claro. Y sería Messi lo que nos quedó. Es que Rafa echaba cara a D'Alessandro. Se acabó todo. Con estas reglas del juego se acabó todo hace tiempo. Sí. Yo tengo la sensación de que Messi necesita muy poco para ganar un balón de oro. Que otros necesitan ganar Champions, ganar Eurocopa, meter tropecientos goles y que aún así se lo intentan quitar, pero lo ganan. Y Messi necesita muy poco para ganar el balón de oro. Messi es el niño bueno. El que cae bien. Y más votando a periodistas. Al final tiene una etiqueta que es difícil quitarla. Y Messi cae bien. Cae bien y es fácil darle los balones de oro. Yo creo que es el tercer balón de oro que no merece Messi. Y te lo digo de corazón. Porque cuando defendíamos que a Sevilla e Iniesta por ganar el mundial merecían el balón de oro, por esa regla de tres, Giorginio merece un balón de oro. Porque ha ganado Champions siendo la mano derecha de Tuchel y Eurocopa siendo el pilar del centro del campo de Italia. Y aquí ni se habla. Dime un solo jugador que haya ganado la Copa América, uno solo, y luego se le ha dado un balón de oro. Un solo jugador que haya ganado el balón de oro justificándole con la Copa América. El primero Messi. Tenían que excusarse de esa manera. Es Messi, ya está. Cae mejor, se le dora la píldora, ya está. Ha ganado la batalla, según vuestra regla del juego, y la que hay, por supuesto. Ahora bien, quiero verlo cuando voten los periodistas, o sea, cuando voten periodistas, ciudadanos, capitanes de selecciones y seleccionadores. La gente del fútbol. Ahí quiero ver si gana Messi, o gana Lewandowski, o gana Giorginio, porque estamos de acuerdo que Messi es una broma, no quiero decir que es el mejor del mundo en el último año. Es una broma. Lleva un gol en liga en los últimos seis meses. Es una broma de mal gusto, de verdad. Ni voy a meter a Cristiano, no entro en la ecuación. Pero Lewandowski, pero Giorginio, de verdad. Es que estáis defendiendo a Xevi y Iniesta, y os tenéis que comer los argumentos ahora, para dárselos a Messi. En mi vida he visto un karma semejante. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva, gana muy importante y cercana a la revista France Football asegura, que Messi no solamente va a ganar su octavo balón de oro hoy, sino podría también ganar el super balón de oro. La misma fuente asegura que la revista France Football va a entregar el super balón de oro a Messi, o esta noche, o en una nueva gana, que se va a celebrar antes del fin de año. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés y amantes de Messi. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y fuerza Messi por siempre, y nos vemos muy pronto, en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!